¿Y ganas te llevas a Maripilli? Le dije yo, no, yo no me la quiero llevar para arriba. Ah, fue eso. Sí. Pero es que nosotros quedamos en que yo no me voy a ir contigo. El día de hoy, en la Casa de las Famosas, Maripilli ignora completamente a Lupillo Rivera, ya que le mencionó que si no estaba a gusto con ellos, que se abriera. Y bueno, Maripilli comentó que le dijera el comentario más cerca del cual hizo ayer, que iban a hacer la prueba. Bueno, Lupillo confiesa que le preguntaron que si él ganaba, si subiría a Maripilli, y mencionó que no, que no está interesado en subir a Maripilli. Por lo cual, este comentario a ella le hizo daño, literalmente fue un desprecio para ella. Por eso, empezó a hablar con la cámara acerca de que Lupillo no es su tipo de hombre, y si a él no le gusta Maripilli, evidentemente a ella tampoco. Por lo cual, pues Maripilli simplemente se sintió despreciada y dolida. Ahora la está pasando un poco mal, pero se sigue relacionando con los de Cuarto Tierra para que no la envenenen los demás, ya que vimos como Robbie se acercó ventajosamente para decirle a Maripilli que podrían jugar ya un juego individual y que estarían más buenos todos contra todos. Así que simplemente Melaza está viendo lo que ha causado, pues una división claramente y una fractura. Bueno, este comentario se lo hizo Lupillo ayer cuando él ganó su primer fase de la prueba de líder, y pues evidentemente Melaza se lo dijo a Maripilli, por lo cual causó un conflicto. Así que vamos a ver lo que sucede el día de hoy y cómo solucionan todo este tema. Suscríbete para estar al tanto y nos veremos en un próximo video. ¡Gracias!